Vamos a correrse en el chiquero, y también en arroyitos o cagón. Esta hinchada está de fiesta, que me jade la cabeza, esta hinchada se merece ser campeón. Nunca arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón, que ahora con mi cheta en la piel. Y yo voy a morir por la calle, vamos a correr a un salón. Te vamos a demostrar, es el tercer aguarda de verdad. Camina sin custodia por la calle. Me chocó en el huevo, vamos a correrse en el chiquero, y también en arroyitos o cagón. Esta hinchada está de fiesta, que me jade la cabeza, que me jade la cabeza, que me jade la cabeza. ¡Cagina sin custodia por la calle, que me cueste el corazón, que ahora con mi cheta en la piel.